Hola amigos, ¿cómo estamos? Yo acá tranquilo en casa, tenía ganas de ver el programa que Fui invitado a Mamushka con todo el equipo de Quiero Baile Challenge porque no lo pude ver Estaba al aire en la radio y como sé que algunas cosas fueron muy papelón Y quizá hay algunos de ustedes que todavía no lo vieron, digo, ¿por qué no lo vemos juntos? ¡Muchas chicos, todo el equipo de Quiero Baile Challenge! ¡Están con nosotros! ¡Haz empezado a gritos! ¡Copu Pasei, los dos vienen por la rebala! ¡Case con el hombro afuera, Masei! ¡Está el Júdico Balofsky, compañero! ¡Está Chris Vanadier! ¡Bienvenido, Chris! ¡Muy bien! ¡Cálmese, señor! Te vamos a ver cuántos saben de espectáculo ¡Ah, ya me veía como el OJ! ¡Bermuc con papas fritas y Good Show! ¡Tatores! ¡Bien, mamá! ¡Uy, ahí arranqué! ¡Ensalsadísimo! ¡Farsantes! ¡Bien! ¡Sí! ¡Marcos Mustop, locutor y actor recientemente fallecido y era integrante del grupo de Luqués! ¡Muy bien! ¿Qué adicción tenía Pablo Sandoval, el personaje de Guillermo Franchila en El secreto de sus ojos? ¡Drogas! ¡Alcohol! ¡No! ¡Humberto Vicente eran los nombres reales del cantante Sergio Deniz o Cacho Castaña? ¡Cacho Castaña! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy! ¡Bien! ¡Ahí se empezó la fruta! ¡El programa de televisión creado y conducido por Chiché de Quintana! ¡Memoria, memoria! ¡Bien! ¡Gerardo Sofovich, Charlie García, Paulina Caradagian y Fabiana Cantillo fueron los padrinos de los hijos mellicos de Pippo Chipolatti! ¡Pippo Chipolatti! ¡Muy bien! ¡El futbolista que fue pareja de Cintia Fernández se llama... ¡Matíaz Federico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Roberto Petinato tocaba el saxo en la banda de la... ¡Sumo! ¡Odivirido! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Empate! 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 Bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? Al día de hoy, ¿cuántos seguidores tiene Shakira en Instagram, Papu? A ver, arrancás vos. 8 millones. Más. 12 millones. Más. 14 millones. Más. 15 millones. Más. ¡Ey! Shakira tiene 900 millones. ¡Ey! Más que la población de... De Europa. Ahí se tenía todos los patitos desacomodados. ¡Qué papelón, hermano! 80 millones. Menos. 60 millones. Más. ¡Eh! Eh... 70 millones. Menos. Ah. 67 millones. Más. Ah. 67,9 millones. No, menos. En ese momento en mi cabeza estaba el monito con la pandereta a Romero Simpson. 67,4 millones. Más. 67,7 millones. Menos. ¡Ah! 67,6 millones. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que estaba atento! ¡Excelente! ¿Qué deporte es? Streaming. Gamer. ¿Qué objeto es? Un trípode. Muy bien. ¿Qué serie es? Escobar. El patrón del mal. ¿Qué nombre es? Es con D. Dylan. No, Daniel. Ah, Daniel. ¿Qué resultado da? Vamos, vamos, vamos. Cero. Bien. ¿Qué animal es? Una ardilla. Claro. ¿Qué profesión? Pardero. Muy bien. ¿Qué número romano? ¿Qué hijo? A ver, 300. ¿Por qué me pone burro? 50. 300. Sí. Vamos. 50. ¡Ah! 380. ¿Y? 5. ¡8! ¡380. ¡Ay, por un fequite! ¿Qué dibujo es? Muy bien. ¡Qué medio de comunicación! ¡Excelente! ¿Qué color es la letra? Violeta. No, es amarilla. Ah, no, está bien. Está bien, violeta. ¿Qué significa el geringoso? ¡Amaca! ¿Qué significa el geringoso? ¡8! ¡8 acierto! Les quiero pedir disculpas por lo que van a ver. ¿Qué dices? Arriba el ánimo. No te vengas abajo. Te bajoneás. Igual si gana cualquiera de ellos, yo soy feliz. ¡Anda! ¡Francisco! Muy bien. ¡Paso! ¡Madonna! Pará, pará, pará. Haceme una pausa acá. Volví a la cara de Madonna y frizámela ahí. Dale. Está pasada de brillo esa foto. ¿No tiene rasgos en la cara? Mirá, un poco más y no se le ve la diferencia entre la nariz y los cachetes. Dale. Estaba a punto de ser Nacha Guevara en esa foto, Madonna. ¿Ubicaste, pendejo? ¡Qué papelón, hermano! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Drama de música! ¡Silvina Luna! ¡Muy bien! Ahí va. ¡No! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡Papá! 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 ¡No! ¡El Pelado López! Está en la rock and pop. Sí, claro. Puedes decir paso y la pegás. ¡Claro! ¡Nancy Paso! Tommy Sherry. Florencia Bartotti. Mick Shager. ¡Excelente! ¡Nueve aciertos, no! Judy se lleva el punto, sin duda. Está mal. No está tan mal, diría Guido. ¿Querés más? Teníamos que hacer que un tejo entre en una casita. Por la puerta de la casita tenías que tirarle con mucha potencia como para que abra la puerta y entre el tejo. Tipo baúl y tejo. Y algo así. ¡Pero! ¡Pero qué sé! ¡Pero te sigue de mi barra acá! ¡Qué pena! ¡No se lo llevó nadie! Nos divertimos, nos conocimos con todos los integrantes de Quiero Baile Challenge. La pasamos espectacular. Voy a ver el domingo en Quiero Baile Challenge, ¿ok? Mariana, lo más, una energía positivísima, divina, sonrisa, buena vibra. Muchísimas gracias, Chris. A partir de este momento puedo empezar a comentar. ¡Burro! ¡Eh! ¿Trabajás en un canal de música y no sabés quién es Madonna? ¡Hoy en día cualquiera trabaja en la tele! ¡Hoy en día! ¡Hoy en día!